El tema de los aguinaldos yo lo he dicho, es un tema que ahorita todos los municipios estamos pasando por dificultades económicas. El tema de la pandemia nos paró la entrada de impuestos que pagaba normalmente la ciudadanía, pero también quiero decirlo enérgicamente, nuestros trabajadores van a tener asegurados sus aguinaldos en tiempo y forma. Así como les di mi palabra de recuperarles el fondo de ahorro que la administración anterior se había llevado y que lo hicimos, y que lo que es de nosotros, en la administración de nosotros, se los hemos pagado en tiempo y forma, el fondo de ahorro. Así va a ser nuevamente un fin de año. Si Dios quiere, la última quincena de diciembre estará liquidado sus aguinaldos a cada uno de los trabajadores municipales y esperar en enero que se pague el fondo de ahorro.